Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4, usa el código DTK para un descuento adicional, tienes el enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Diablo TK. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo enfrentarnos, cómo encontrar y cómo derrotar a Lord Thir, uno de los cinco nuevos uberboses superjefes que ha introducido Diablo 4 con el parche de la temporada 2. Y bueno, como pasa con todos los demás, es bastante interesante porque nos va a proveer de una serie de objetos únicos, concretos, específicos, que a lo mejor son interesantes para vuestra build. Pero por otro lado, este en particular, dentro de los uberboses de los superjefes, es de los poco interesantes porque no nos permite luego enfrentarnos a Duriel, cosa que sí permiten otros de los jefes uberboses, superjefes, como sería el caso del eco de Barshan o Grigoyr, ¿no? Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a Lord Thir, que es para lo que hemos venido aquí? Porque a lo mejor os interesa alguno de los objetos únicos que él dropea. Bien, tenemos que conseguir sangre exquisita, ¿de acuerdo? Hacen falta nueve unidades de sangre exquisita, lo cual es bastante, y esta sangre exquisita se consigue derrotando jefes de mundo y completando eventos de legión. Uno cada vez, o sea que hay que derrotar un montón de jefes de mundo y completar un montón de eventos de legión para conseguir esta sangre exquisita para luego poder enfrentarte a Lord Thir. La verdad es que estos uberboses, estos superjefes, no son fáciles de encontrar, no son fáciles de conseguir porque suelen requerir bastantes recursos, ¿de acuerdo? Llevan mucho tiempo, mucho trabajo. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú vas jugando a Diablo 4, vas a hacer jefes de mundo. Vas a hacer eventos de legión, vas a conseguir estos recursos casi sin darte cuenta. Yo ni siquiera he farmeado a propósito estas sangres exquisitas y tengo 26 unidades. Por cierto, no se sabe con certeza, y aquí no puedo ayudaros, cuál es el tipo de daño que tiene Lord Thir. Sabemos, por ejemplo, que Duriel tiene daño de veneno, sabemos que, por ejemplo, Grigoyr tiene daño de rayos, pero no sabemos, por ejemplo, la bestia de hielo tiene daño de hielo, entonces podemos tomarnos un elixir que nos proteja de esos tipos de daños, ¿vale? De esos daños elementales, de esos elementos. Sin embargo, con Lord Thir no se sabe. He buscado la información en todas partes, nadie lo sabe con certeza. Así que yo recomiendo que toméis algún elixir genérico que pueda dar resistencias a todos los elementos, como es el caso de este elixir de resistencia mágica, o algún otro elixir que dé vida o armadura o algo por el estilo. El más recomendado sería este de aquí, el elixir de resistencia mágica más 25% a todos los elementos y así nos curamos en salud. Bien, ahora, ¿dónde se encuentra este enemigo? Se encuentra en Cimas Quebradas. Estoy aquí en Kyobashad, ¿vale? Y se encuentra en la mazmorra de la Vía Oscurecida, que está un poquito así hacia el norte de Kyobashad. Así que, bueno, vamos para allá. Nos va a tocar Irapata. Bueno, al caballo le va a tocar Irapata porque nosotros vamos a ir andando. Vamos a ir montados sobre él, quiero decir, no vamos a ir andando. Y nada, muy cerquita de Kyobashad, en Cimas Quebradas, un poquito hacia el norte, nos encontramos la Vía Oscurecida, donde podremos enfrentarnos a este enemigo, a Lord Thir. A ver, Lord Thir es el enemigo final de la historia de la temporada 2. Una vez dentro de la mazmorra, nos damos cuenta de que es exactamente la misma mazmorra que ya conocemos de la historia de Diablo 4 y que habremos visitado en alguna otra ocasión. Tenemos que ir hasta la guarida, donde se encuentra este Lord Thir, en la sede del ascenso. Y bueno, no tiene mucho misterio porque, como digo, es una mazmorra que conocemos y que ya hemos recorrido en múltiples ocasiones. Como suele ser habitual en estos casos, nos vamos a encontrar algunos enemigos que no tenemos que derrotar, no tenemos que hacer nada con ellos. Lo que pasa es que me da mucha rabia que me extorben y no me dejen pasar y bueno, pues alguno mato. Pero como digo, no perdéis el tiempo, como yo, en matar enemigos que no hacen falta. Vamos a ir directamente ya hacia donde se encuentra este Lord Thir. Por cierto, me ha gustado mucho la historia de la temporada 2, ya lo he comentado en algún vídeo. Nos encontramos ahí un jugador. Bueno, como he comentado, la historia de la temporada 2 es sencillita, no es muy larga, pero está bien. Es suficientemente larga para una temporada. Y luego el final está bastante bien. El enfrentamiento final con el enemigo, la animación que tiene de entrada, el... Bueno, seguramente esto como se hace un poquito largo, lo voy a cortar, ¿eh? Seguramente lo voy a cortar y vais a ver ya directamente la parte final. Bueno, unos segundos después ya llegamos a la sala donde se encuentra nuestro querido Lord Thir. Insertamos en el altar ensangrentado esta sangre exquisita. Y nos enfrentamos al enemigo. Vamos a hacerlo con calma, vamos a hacerlo con cuidado. Voy a intentar que no me mate, que quedaría bastante mal. Sobre todo es por decir que son bastante fáciles estos enemigos. ¿Veis? La animación de entrada está guay, el ángulo de la cámara ha cambiado. Así que bueno, como no sé tampoco los ataques que tiene... Parece que echa fuego, ¿verdad? Podría ser daño de fuego, ¿eh? Podría ser daño de fuego lo que tiene... Lo que tiene Lord Thir. Porque se ve como que salen llamas alrededor de él. Pero no sé si esas llamas son... Quizás podrían ser de alguna de mis habilidades, ¿vale? Podrían ser del encantamiento de la hechicera que llevo puesto. Y que nos haga confundirnos. Por eso he estado buscando información acerca sobre el tipo de daño que tiene. Y no parece que nadie lo tenga... Nadie lo tiene. No es que nadie lo tenga. Claro, es que nadie tiene ni idea. No he encontrado información en ningún tipo de sitio. Ninguna opinión, ni nada al respecto. Ni de forma oficial por parte de Blizzard. Ni por parte de la comunidad ha llegado a una conclusión clara sobre ello. Bueno, otro enfrentamiento que es largo, ¿vale? Os voy a decir una cosa. De los cinco uberboses... Obviamente Duriel, que es el más difícil de todos ellos. Es lógico que sea el más difícil. No lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Voy a hablar de los cuatro uberboses normales. Y luego Duriel como que es el jefe de esos uberboses, ¿vale? Bueno, pues de los cuatro uberboses normales... Los dos primeros, los dos primeros que os mostré, que son Barsan y Grigoyr, son relativamente fáciles de derrotar. ¿Por qué? Porque hace falta derrotar a esos dos bosses para luego poder enfrentarte finalmente a Duriel. Que es el uberbos que puede soltar los objetos uberúnicos, que es al final de lo que va el tema, ¿no? De conseguir esos objetos uberúnicos. En cambio, estos otros dos uberboses que os he traído en estos últimos vídeos... Es decir, Lord Zir y la bestia de hielo no sirven para luego poder enfrentarte a Duriel. ¿Vale? Solamente sirven para conseguir algunos objetos únicos concretos. O sea, si os estáis enfrentando a Lord Zir, es porque queréis un objeto concreto de él. Un objeto único de los que suelta, porque lo necesitáis para vuestra build o algo por el estilo. ¿Vale? Entonces sabéis que la probabilidad de que Lord Zir lo suelte es bastante alta, ¿no? Entonces, creo que lo que han hecho es que son mucho más difíciles de farmear. Creo que la cantidad de recursos que piden para encontrarlos, para poder invocarlos, para poder enfrentarte a ellos, vamos. Es bastante más complicada de conseguir que para el caso de Grigoyr y de Leco de Barsan. Y además, creo que luego el combate, como estáis viendo, es más largo, porque habéis podido ver los otros vídeos. De hecho, incluso la bestia de hielo me llegó a matar. La bestia de hielo me llegó a matar una vez y tuve que volver a hacerlo. También me confió un poco, jugué un poco de cualquier manera y me acabo matando. Por eso digo siempre que no vengáis de cualquier manera por estos jefes. Porque no siempre es tan sencillo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha soltado. Nos ha soltado un montón de objetos, ¿vale? Y nos ha soltado un único. Un único y el único que nos ha soltado es... ¿Cuál es? ¿Este de aquí? Este de aquí. Los pantalones estos Temeridad. Que no sé si me los acabaré poniendo o no. No, porque no pegan con mi build. Son de curación. No son muy interesantes, desde luego, para mi build. Desde luego que no. Vale. Os dejo por aquí la tabla de drops de Lord Zir. Es decir, esos objetos únicos que pueden caer en cualquier parte del juego. Como todos los objetos únicos del juego. O incluso los uberúnicos pueden caer en cualquier sitio. Pero que en determinados uberbosses, en determinados superjefes, tienen una probabilidad bastante alta. Y de hecho nos ha caído uno de todos estos que estáis viendo aquí. Así que bueno, ya habéis visto un poco la mecánica para conseguir enfrentarte a Lord Zir. Conseguir esta sangre exquisita en esos jefes de mundo. Y en esos eventos de legión que hay por el mundo. Y luego, bueno, pues nada. Ya sabéis, en la vía oscura, cerca de Kyobasat, en cimas quebradas. Venís aquí. Tenéis que recorrer la mazmorra casi... Bueno, la mazmorra completa hay que recorrer. Es un poco pesado eso. Y luego el enfrentamiento no es de los más fáciles. Pero desde luego tampoco podríamos decir que es un enfrentamiento difícil. Y la lista de únicos que, bueno... Las veces que me he enfrentado... Todas las veces que me he enfrentado a la bestia o a Lord Zir. Me ha caído algún objeto único de los que prometen dropear. Así que bueno, no está mal del todo. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y os sea muy útil. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.